Póngase a bailar con la fiesta popular En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras He muerto, y ya para qué, he muerto, y ya para qué Ahí todo se ha de quedar Vamos arriba esa familia Vamos arriba ese corazón es un río Si he sido yo molestoso, con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino de partir, que ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ahí todo se ha de quedar Desde mi fiesta latinoamericana En vida, que me quisieras, en vida, que me quisieras He muerto, y ya para qué He muerto, y ya para qué Ahí todo se ha de quedar Cuando vayas, Lolita, al cementerio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida, en vida, que me quisieras Que llores, por mi cariño He muerto, y ya para qué He muerto, y ya para qué Ahí todo se ha de quedar En vida, hubieras querido que llores Y por mi cariño Y por mi cariño He muerto, y ya para qué He muerto, y ya para qué Ahí todo se ha de rockear Le tout, y ya para qué ¡Suscríbete!